Salió a la luz en las plataformas digitales mi primer EP, que se llama Semilla Cristal, y está formado por tres canciones. Así que nada, recontenta con eso, todavía muy emocionada. ¿Cómo surgió esta? En realidad se abrió una convocatoria, el Plan Fomento de Industrias Creativas, del Ministerio de Cultura de la provincia. Estamos seleccionados en octubre, agosto, septiembre, octubre del 2020. Me avisan que quedamos seleccionados para hacerlas. Así que nada, ahí empezó todo el proceso, digamos, de arreglos, de grabación, de edición, de un montón de cosas que llevaron mucho tiempo también. Y nada, así fue que surgió, digamos. Son tres canciones tuyas. Sí, tres canciones mías. En realidad las compuse con guitarra y voz, y después le fuimos agregando todos los instrumentos, que en realidad, bueno, las grabamos en cuarentena, la mayor parte, digamos, de los instrumentos. Entonces tiene como mucho MIDI, ¿viste? Muchos sintetizadores, muchas programaciones electrónicas. Y algunos instrumentos grabados en vivo, que son batería, bajo, grabamos las voces, obviamente, guitarra, charango, ukelele, shakers y el flúel, que es un instrumento como la trompeta, pero un poquito más grave. El resto está hecho todo con programación, digamos, y sintetizadores. Participa el Rica Rosa, en la batería, el Pepi Dalo, en el flúel, el horn, se llama así el instrumento. El Tuna, que Federico, digamos, grabó el shake y el bajo, y yo grabé la guitarra, la voz, los coros, el ukelele y el charango. ¿Y por qué se llama así el disco? Semilla Cristal se llama porque para mí todo el proceso lo sentí como el proceso de una plantita. Incluso en los videos hay muchas como reminiscencias de flores y de plantas en distintos procesos. Y nada, también siento que en lo personal fue como una etapa donde estoy aprendiendo a conectar más conmigo y a que esas cosas salgan afuera. Entonces esto es como si fuera la, no sé, la realización o, digamos, algo más concreto de este estado que yo sentí interiormente, de algo que nacía y que iba creciendo. Semilla, bueno, porque como, digamos, la semilla es una plantita de cristal porque también es una forma de cristalizar como emociones y cosas muy internas. Las canciones, o sea, todo el proceso que duró más o menos un año desde que empezamos a maquetear las canciones y demás hasta que terminaron el máster y las pudimos subir, digamos, todo el proceso duró como un año. Y generalmente, qué sé yo, uno maquetea, después grabás, entonces la grabación no dura tanto. Pero como nosotros, tipo, hacíamos los arreglos, veíamos si funcionaban o no, si quedaban o no, y los grabábamos. Después, capaz, a los dos meses cambiábamos algunas cosas. Entonces, como que capaz que fueron, no sé, ocho meses de arreglar, grabar, probar, sacar, meter, componer una cosa nueva. Fueron muchos meses de ese proceso paralelo. Exacto. Paralelo de arreglos y grabación y edición. Era como que iba todo muy junto, no es que primero una cosa, terminamos, después la otra y terminamos. Sí, lo que pasa es que por ahí no es solo grabar y ya está. No, hay un proceso muy largo en ese sentido. Sí, si te pones como así detallista y perfeccionista y realmente como que tenés las posibilidades y el tiempo para comprometerte con el trabajo y no terminarlo así rápido, que fue, bueno, la posibilidad que tuvimos con Fede porque el estudio era en su casa, digamos. Bueno, nos dimos esta oportunidad de poder editar, revisar. También es como bastante intenso el laburo en ese sentido porque todo el tiempo imagínate que tenés que tomar decisiones y eso de, qué sé yo, y consensuar muchas cosas y a veces no tenés tan claro bien qué preferís en este momento. Es como, qué sé yo, mucho laburo y al haber muchas posibilidades es como que más decisiones tenés que tomar todo el tiempo. Entonces, eso fue. Bueno, contame un poquito sobre las canciones. ¿Cómo surgieron? Me dijiste que en plena pandemia. Sí, en realidad el proyecto que presenté en el Plan Fomento había presentado otras tres canciones y después cuando empecé a pensar como lo conceptual y demás, decidí grabar otras tres que son Haceme un Lugarcito, Pacul y Ite. Las tres tienen como un formato medio folclore electrónico, que era como mi idea en un principio. Y bueno, en realidad, aunque parece funcionarían, digamos, si uno las interpreta como escritas para personas o para vínculos, yo las compuse como pensando en emociones. Haceme un Lugarcito en realidad habla como cómo aprender a evitar o cómo evitar la tristeza, digamos. Pacul es culpa al revés y también habla de algunas sensaciones y un diálogo también con esa emoción, digamos, con la culpa. Y Ite habla también como de resistencias que por ahí tenemos, o yo tengo, en evitar ciertos estados o también ciertas emociones o pensamientos. Básicamente eso, son como muy introspectivas, digamos. Como que la pandemia un poco ayudó a formar estas canciones. Sí, literal, porque obviamente creo que a todos nos pasó que conectamos con por ahí emociones o situaciones que antes no lo hacíamos, porque en el día a día, en las actividades continuas, qué sé yo, como que las evadimos o las pasamos para arriba. Y en cuarentena fue como, bueno, esto es así, esto está pasando, qué hacemos con esto. Y aprender a gestionar esas cosas, digamos. Y bueno, por suerte me salieron como por ahí, digamos, musicalmente. Bueno, y ahora, ¿dónde lo podemos escuchar? Lo pueden escuchar en todas las plataformas, digamos. Pero lo más sencillo sería Spotify, como Vir Ferrero, y ahí ya creo que te sale. Y si no, ponen Semilla Cristal, que es el título del EP. Y si no, en YouTube también. Y en YouTube están con los videitos que hicimos con Macarena González Cazón, que es una amiga artista de Buenos Aires. Ella hizo las gráficas y los audiovisuales, y todo lo visual lo hizo ella. Así que, en eso. ¿Y ahora vas a presentarlo? ¿Vas a tocar por ahí? En realidad no estoy pensando en eso. Como que siento que ahora necesito descansar un poco. Y no tengo como la energía para salir a tocarlo. Pero quizá más adelante sí, tendría que ver cómo, porque si voy con la guitarra y la voz, tendría que tener las pistas con todos los instrumentos grabados paralelamente. O armar la banda y salir a tocarlos en un formato un poco más, con otros instrumentos, digamos. No lo pensé y tampoco lo tengo en mente. Pero nada, ahí están en las plataformas para que los disfruten. Bueno, y para grabar, ¿sí tenés en mente algo nuevo? No, tampoco. Es como que siento que estoy tan como realizada con esto que tengo que esperar que me vuelvan a nacer ganas de seguir. Obviamente tengo canciones hechas que me encantaría que estén en este formato, digamos, digital, todo para escuchar. Pero, no sé, también me gusta hacer otras cosas. Entonces es como, me gusta mucho aprender otras cosas, dar clases, me gusta, no sé, tener tiempo para mí, tiempo para estar con mis amigos. Entonces ahora que se puede un poco más hacer eso es como que tengo ganas de como llenarme de nuevo hasta, bueno, hasta volver a tener esas ganas de grabar. Por lo menos mi material, en realidad con El Diego y con Colibri sí tenemos pensado próximamente grabar algunas canciones. Pero en lo que es mío, estoy como disfrutando de este momento, digamos, que es re importante, ¿viste? Como que salga a la luz algo que llevo tanto tiempo y tanta energía. Es como que lo estoy disfrutando. Hace tres días salieron, imagínate, ¿no? Estoy como ahí. Bueno, y felicitaciones. Y bueno, si querés agradecer a alguien. Sí, gracias a vos por invitarme a hacer la nota. Y gracias, qué sé yo, a todos mis amigos y mi familia que me acompañaron. Y a Fede, digamos, Federico Galeno Sururigen, lo repito, porque él fue súper importante en este proyecto. Casi que hizo más que yo, literal. Porque él estaba en el estudio produciendo, arreglando, editando. Yo no sabía manejar todo eso. Yo solamente compuse las canciones y tomaba algunas decisiones. En el proceso. Pero él fue el que hizo casi todo. Entonces, súper agradecida con él. Con los chicos que grabaron, con Maka. Y obviamente al fomento que me dio esta oportunidad. Así que, eso.